Escondida Está muy bien El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Escondida está mi vida en Dios Y en sus heridas estoy hoy Y su cruzado es mi protección Mi vida en Dios está muy bien El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Y el diablo no la puede tocar Y el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Escondida en Dios Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Mi vida en Él Mi vida en Él está muy segura 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 El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios Gracias por ver el video